Si pensabas que te iba a pedir clemencia y decir que tu podrías volver a mi El silencio mayor fue mejor que gritar y poner a sangrar la pena de un corazón Y si pensabas que sin ti se acabaría el afán de procurar un nuevo amor En la esencia de vivir yo sé de ti y nunca olvido lo que yo aprendí de ti Y hoy ya sé como partir sin una explicación y menos un adiós Y nada queda entre los dos para que repetir un ensayo de amor Si pensabas que te iba a pedir clemencia y decir que todavía puede ser El silencio mayor fue mejor que gritar y poner a sangrar la pena de un corazón La impa en mi está clara al igual que en mi conciencia Puedo mirarte a la cara y no pedirte clemencia Y como aprendí a vivir yo no castigo clemencia La vida misma castiga sin para y sin elocuencia Perdona que te lo diga en coche va mi decencia Y como aprendí a vivir yo no castigo clemencia El olvido es lo mayor dice a ti la inteligencia Ya se ha olvidado nuestro amor allá tú con tu conciencia Y como aprendí a vivir yo no castigo clemencia Y como aprendí a vivir yo no castigo clemencia Y como aprendí a vivir yo no castigo clemencia Y como aprendí a vivir yo no castigo clemencia Y como aprendí a vivir yo no castigo clemencia Y como aprendí a vivir yo no castigo clemencia Y como aprendí a vivir yo no castigo clemencia Y como aprendí a vivir yo no castigo clemencia Tú sabes que soy sincero al hablar de la imagen mía Pues hace ya mucho tiempo que tú no estás en mi vida Y cómo aprendí a vivir, yo no te ha sido prevención Y cómo aprendí a vivir, y cómo aprendí a querer Perdóname mi mulata, clemencia no perdí de Y cómo aprendí a vivir, yo no te ha sido prevención Y así acabó lo que se daba, ya no hay manera de los dos Yo sigo siempre pa'larte con Boricua, Bongo Y cómo aprendí a vivir, yo no te ha sido prevención Y cómo aprendí a querer, yo no te ha sido prevención Yo sigo siempre pa'larte, yo no te ha sido prevención No me tuviste paciencia, yo no te ha sido prevención Te remuelve la conciencia, yo no te ha sido prevención Y cómo aprendí a querer, yo no te ha sido prevención Y cómo aprendí a querer, yo no te ha sido prevención Voy a cantarle a mi negra, cuidado Amor para mí, que es lo más sublime Por lo que la vida yo he de vivir Lo que hace sentir que vi equis de mundo Por eso te busco, amor de mi vida Bonito troncón Escucha mi amor, si hay algo en el mundo Que sea hermoso, eso eres tú Te voy a seguir, donde quiera y para siempre Tú tienes que ser, solo para mí Música Mujer melodiosa, toda armonía El tenerte allí, que es cosa divina Y estaré en la gloria, paraíso eres tú Willy, saltero Música Amor para mí, que es lo más sublime Por lo que la vida yo he de vivir Lo que hace sentir que en mí existe mundo Por eso te busco, amor de mi vida Chao Música Música Yo llamé a todos mis santos buenos Yo llamé a todos mis santos buenos A Changón y a Obatala A Changón y a Obatala Yo les dije que mi rumba iba a empezar Y también que mi rumba iba a acabar Changón y Obatala Viva Changón y Obatala Música Chango y Obatala Ya la rumba va a empezar Ya la rumba de Tancores Si señores va a empezar Changón y Obatala Ya la rumba va a empezar Santo de mi devoción Sonó Batala y Changón Changón y Obatala Ya la rumba va a empezar Traigo una bandera blanca Una azul y una colorada Changón y Obatala Ya la rumba va a empezar Para vagar a mi santo Cuando suene mi batal Changón y Obatala Ya la rumba va a empezar Y al sonido de tambores Se revuelve mi solar Ya la rumba va a empezar Ya la rumba va a empezar Música 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 Esto tiene que acabar Uno más cubano orgullo Que lo que te pude dar No quiero no, no quiero verte más Aquí al frente de mí no te puedo tolerar No quiero no, no quiero verte más Que eres una cualquiera, lárgate de acá No quiero no, no quiero verte más Y que querías que yo pensara Si te encontré con ese mal No quiero no, no quiero verte más Publicaré en esa foto, ahí tú lo verás Sabroso ¡Qué rico! ¡Venga tu amor! No quiero verte más, prefiero quedarme con mi soledad. No quiero verte más, y mejor con la vecina me voy a vacilar. No quiero verte más, que te pasa a ti, que te pasa a ti, No quiero verte más, y es que ya tú perdiste derecho a arreglar. No quiero verte más. No quiero verte más, que te pasa a ti. Música Llora, nieve, llora con nieve. Llora, nieve, llora con nieve. Música Llora, nieve, llora con nieve. Música Cuando yo siento la rumba, con mi negra en el solar. Cuando yo siento la rumba, con mi negra en el solar. Los tambores me fascinan, y ella empieza a barachar. Los tambores me fascinan, y ella empieza a barachar. Y yo me empiezo a gritar, porque el ritmo es contagioso. Y yo me empiezo a gritar, porque el ritmo es contagioso. Yo me empiezo a dar un Matrix. Y a los ruberos, al boroto, con mi 선배cia. Y yo me empiezo a gritar, porque el ritmo es contagioso. Oye, mi rumba, esta rumba del sol Que vengan todos los rumberos, pues conmigo pa' solar a Paracá Oye, mi rumba, esta rumba del sol Que era rumba, que sabrosa pa' bailar, ay Dios Oye, mi rumba, esta rumba del sol Esta rumba del sol, esta rumba pa' bailar, esta rumba civil Esta rumba pa' gozar, esta rumba del sol Ay, que buena esta la rumba, esta rumba civil Que era rumba, esta rumba de sol Ay, vámonos a sonar, esta rumba civil Ay,que va, vamos a gozar Esta rumba del sol Ay, la rumba, la rumba, la rumba vamos a Esta rumba civil No, 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 no se pare, la rumba va a gozar Esta rumba del sol Ay, no, 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 no me la paren, que la ni la Esta rumba civil Ay, que rumba el sol Esta rumba del sol Ay, ru, ru Esta rumba psíquica Que la llanto a todos los monstruos a gozar Esta rumba del sol Oye, no pa' bombar la cuatería y pa' soltar Esta rumba psíquica La rumba del sol Ay, que no, 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 la rumba, mamá Esta rumba sigue Esta rumba del sol Ay, que no, 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 la rumba La juventud se impone Y ahora mucho más Es gracias a los mayores Ahora podemos votar Y estamos agradecidos Por haber dicho que sí En nuestras manos, amigos Está nuestro porvenir Preparemos el camino Para un mejor futuro Trabajando todos duros Como hermanos y como amigos Y escuchen lo que digo Y ahora mucho más Y ahora lo hacemos bueno Mejor seré el porvenir ¡Anda! La juventud se impone Y ahora, y ahora, y ahora Y ahora podemos votar La juventud se impone Que en nuestras manos del futuro Con el tiempo la veré La juventud se impone Y ahora, y ahora podemos votar ¡Viva! 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 La juventud se impone Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora Y ahora, y ahora podemos votar La juventud se impone Que prepararemos el camino Y lo vamos a lograr La juventud se impone Y ahora, 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 y ahora Cuando la charanga suena, me hace sentir en mi cuerpo La sangre se me alborota y me va a hacer el esqueleto Suena aquí y allá Suena aquí y allá, y hasta sonarlo más Suena que suenan los cueros mami y el ritmo bueno del guapacha vente Suena aquí y allá, y hasta sonarlo más Suena que suena, que suena el ritmo bueno ni guapacha ni negra Suena aquí y allá, y hasta sonarlo más 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 You felt the fire slowly dying and you let it Now suddenly it's me against the world without you I wonder how heaven could allow this cloud I'm under To just keep thundering your name Deep inside my brain Filling me with rain That feeling I was too blind to see the thief Of time come stealing I never thought I'd lie here staring at the ceiling With nothing but the naked night beside me Sure, I'll forget it When autumn leaves forget to turn To burning embers Any snowflakes can recall To fall in mid-December When there's no trace left of the face I still remember I'll forget it Then I'll forget it Sure, I'll forget it When autumn leaves forget to turn to burning embers And snowflakes can recall To fall in mid-December To fall in mid-December To fall in mid-December When there's no trace left of the face To fall in mid-December When there's no trace left of the face I still remember I'll forget it Then I'll forget it I'll forget it Then I'll forget it Don't ever go Don't ever go Please darling, oh please darling, oh please darling, oh please darling Don't ever go and leave me alone I need a feel of inspiration Inside of my heart I can't live without you Day and night I cry Day and night I cry Cry over you Cry over you Cry over you Oh, oh I want you Please don't ever be of me Parece que tu papá te cuida bien, te ama pa' lo más Parece que tu papá te cuida bien, te ama pa' lo más Ya ves cuando tú caminas, como toditos te miran Los pitantes dicen cosas, yo solamente miro y te digo Parece que tu papá te cuida bien, te ama pa' lo más Parece que tu papá te cuida bien, te ama pa' lo más Ay, yo quisiera encontrarme, mi nena con tu papá Para pedirle permiso, para yo seguirte cuidando, ay caramba Parece que tu papá te cuida bien, te ama pa' lo más Parece que tu papá te cuida bien, te ama pa' lo más Ya ves cuando tú caminas, como toditos te miran Los pitantes dicen cosas, yo solamente miro y te digo Como tu papá, yo quiero cuidarte Como tu papá, traite la papa Yo quiero verte crecer, quiero verte florecer Cuidarte por la noche y el día, porque tú eres la flor mía Cuidarte por la noche y el día, porque tú eres la flor mía Cuidarte por la noche y el día, porque tú eres la flor mía Cuidarte doble Como tu papá, como tu papá Darte la papa, darte la papa Cuidarte doble Amor tu papá Amor tu papá Pechevere son los pollos que aquí en mi tierra se dan Por eso me gustan todas, ay no importa de qué lugar Pechevere, 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 Pechevere Culpa fue de Cristóbal, que vino y lo descubrió Lo mismo yo hubiera hecho, pero él se me adelantó Toma le tenga cuidado, no juegue con el fogón Si usted lo hubiera atizado, que se acabe la bendición Pechevere, 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 Pechevere Pechevere, 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 Pechevere ¡Suscríbete al canal! 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 Mamachana, mi son Mi son, mamachana, eh Eh, para que goce Mamachana, mi son Mi son, mamachana, eh Eh, para que goce Ya tú ves, ya tú ves, ya tú ves Mamachana, mamachana Y qué bueno es, ya, ya, ya Mamachana, mi son Mi son, mamachana, eh Eh, para que goce Mamachana, mi son Mi son, mamachana, eh Eh, para que goce Mamá, qué mamá, qué mamá, qué mamá Qué mamá, 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 chana Qué bueno es, ya, ya, ya Mamachana, mi son Mi son, mamachana, eh Es para que goce, mamá, chana, mi son Mi son, mamá, chana, eh Es para que goce Mamá, chana, mi son Mi son, mamá, chana, eh Es para que goce Mamá, chana, mi son Mi son, mamá, chana, eh Es para que goce A gozar, a bailar que mamá, chana Mamá, 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 chana, eh Mamá, chana, mi son Mi son, mamá, chana, eh Es para que goce Mamá, chana, mi son Mi son, mamá, chana, eh Es para que goce Ya tuve, ya tuve, ya tuve Mamachana, baila cha 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 Mamachana mi son Mi son, mamachana eh Es para que goces Mamachana mi son Mi son, mamachana eh Es para que goces Mamachana mi son Ritmo mal, este ritmo voy a arrollar Ritmo mal, ritmo de almendra para gozar Ritmo mal, ritmo nuevo para bailar Ritmo mal, ritmo candente para pezar Ritmo mal, esto no es samba ni cha 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 Ritmo mal, esto no es mambo ni batata Ritmo mal, ritmo de negro para gozar Ritmo mal, el ritmo de los negros son palosas Ritmo mal, no quiero cuento con los santos Ritmo mal, no quiero cuento con los santos Ritmo mal, ritmo de negro para gozar Ritmo mal, no quiero cuento con los santos ¡Gracias! 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 Ay, qué felicidad Yo busco tranquilidad Yo busco tranquilidad Yo busco tranquilidad Yo busco tranquilidad La tranquilidad Yo busco tranquilidad ¿Qué ven en mi mojillo? Yo busco tranquilidad En la raza en mi labio Yo busco tranquilidad Tranquilidad, tranquilo Yo busco tranquilidad Oye, yo busco Yo busco tranquilidad Yo busco felicidad Yo busco tranquilidad Ayúdame a vivir tranquilo En felicidad La tranquilidad, la felicidad, la tranquilidad ¡Qué miedo, Pablo! La gracia te quiero dar La gracia te quiero dar Por salvarme de esa hoja La gracia te quiero dar Vení con más de una cosa La gracia te quiero dar En la barra de la esquina La gracia te quiero dar Vení con más de una cosa La gracia te quiero dar Vení con más de una cosa La gracia te quiero dar Para ti, para ti, solo para ti La gracia te quiero dar Oye, loca, mamá La gracia te quiero dar Yo te quiero dar La gracia te quiero dar La gracia te quiero dar Llevo una pena en el alma Al saber Que ella no está junto a mí No comprendo por qué me has dejado Tan solo y tan triste De nuevo aquí Me juraste amor eterno Me juraste amor eterno Y yo lo creí Amargo dolor Mover Siente mi corazón Agita los cachetes Amargo dolor Amargo dolor Amargo dolor Me está matando tu engaño Me está matando tu engaño Por tu traición Mi corazón hecho pedazo Por tu traición Esta es la pena que llevo Por tu traición Estoy viviendo un infierno Mal pa' mujer Mal pa' mujer Mal pa' mujer Ahogado en mi tragedia Por tu prensa Se ha rotado hoy en miseria Por tu prensa Por ti maldita, maldita morena Por tu prensa Atrapado en el licor Ahogando penas Por tu prensa Puerto Rico tiene un son para los gritos los bravos Se pela el origino y aquí vengo yo a cantarlo Pues como verán ustedes, este son sí que es en algo Puerto Rico tiene un son que lo usa a todo el mundo Y aquí como en Nueva York, cuando lo oyeron gritaron Oye que bonitos son, esta orquesta está tocando Puerto Rico tiene un son para los que están en algo Se pela el origino y aquí vengo yo a cantarlo Puerto Rico tiene un son para los que están en algo A los deliciosos se los traigo, y que se enalgo Cuento rico bien, para los que traen algo Yo te canto a ti riso, y lo amo de corazón, báilalo Cuento rico bien, para los que traen algo 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 Me peda los gritos, y lo bebe, hasta que vengo yo a cantarlo sabroso Cuento rico bien, para los que traen algo Yo te canto a ti riso, y lo amo de corazón, báilalo Cuento rico bien, para los que traen algo Cuento rico bien, para los que traen algo Cuento rico bien, para los que traen algo A los deliciosos se los traigo, porque mi son y que se enalgo Cuento rico bien, para los que traen algo A los deliciosos se los traen algo Porque mi son y que se enalgo Cuento rico bien, para los que traen algo Tengo rico bien, para los que traen algo Preto rico bien, para los que traen algo Se enalgo sea un poco Cuento rico bien, para los que traen algo Ernestima, para los que traen algo Esahafta, que truco bien, para los que traen algo Y единario кар heading, para otros que traen algo Con eso, estén lo interessante Te enalgo sin приходidad, compro bien,いい Con eso es todo los que traen algo Se enalgo solo, me quedan algo Una mujer que critica a todo el mundo al pasar Le miras a los zapatos si le quedan bien o mal Critica pero critica y no se cansan de hablar Siempre con las mismas cosas y no se cansan de hablar Pero no se fije en ella que parece una raga Siempre con las mismas cosas ya no se ni donde ir Me tiene tan obstinado no tengo ya que decir Me tiene tan obstinado que no puedo ni pasar Por la puerta de su casa porque todo empieza a dar Que si aquello que si el otro ya no puedo ni pasar Critica pero critica no critiques mucho más Critica pero critica no critiques mucho más Critica pero critica no critiques mucho más Ven, 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 María Lola, ya no te cansa ni de hablar, crítica pero crítica, no critiquen mucho más. Siempre con las mismas cosas y no se cansan de hablar, crítica pero crítica, no critiquen mucho más. Crítica pero crítica, no critiquen mucho más, crítica pero crítica, no critiquen mucho más. Crítica pero crítica, no critiquen mucho más, siempre con las mismas cosas y no se cansan de hablar, crítica pero crítica, no critiquen mucho más. En verdad que Dios hizo cosas lindas, hizo el cielo, el mar hizo el sol. Las estrellas, la noche y la luna, y por él tenemos alma y corazón. Y nos puso frente a frente en el camino, en el sendero de la salvación. Nos unió para que fuéramos felices, para querernos con loca pasión. Y ya tú ves, como en verdad somos felices, no habrá distancia, que separe nuestro amor. Enamorados, enamorados, viviremos siempre, siempre, nuestro cariño, no tiene comparación. En verdad que Dios hizo cosas lindas, hizo el cielo, el mar hizo el sol. Nos unió para que fuéramos felices, para querernos con loca pasión. Y ya tú ves, como en verdad somos felices, para querernos con loca pasión. Como en verdad somos felices, como en verdad somos felices, no habrá distancia, que separe nuestro amor. Enamorados, 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 viviremos siempre, siempre, nuestro cariño, no tiene comparación. En verdad que Dios hizo cosas lindas, hizo el cielo, el mar hizo el sol. Nos unió para que fuéramos felices, para querernos con loca pasión. Con loca pasión.